Y cambiamos de tema, hoy se celebra el Día Mundial del Agua, declarado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Río de Janeiro en 1922. Desde entonces, el mundo reflexiona sobre la importancia del ahorro y de lo vital que es el recurso natural para el ser humano. Pura y limpia, natural y refrescante, así es el agua. ¿Pero por qué cree usted que es tan importante para nuestra vida? Sin el agua el cuerpo no pide vivir. No satisface al ser humano, a las plantas, igual a los animales. Que es tan importante para la existencia de uno. Un quiteño promedio usa 200 litros de agua al día. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que para vivir bien solo se necesitan 100 litros diarios. Es por esa razón que la empresa de agua potable ha lanzado varias campañas para hacer conciencia. Ha iniciado una campaña de reducción de consumos, una campaña de uso responsable del agua. La inversión y los proyectos siguen en gestión para continuar con el mejoramiento del agua en Quito, la cual ha sido certificada por el INEN. Que es el proyecto Chalpi, que es un proyecto que garantizará el agua para las dos próximas décadas. También va a generar hidroelectricidad. Tiene un costo aproximado de 43.7 millones de dólares. Ahorre agua de la siguiente forma. Repare fuga de llaves y tuberías. Cierre la llave cuando se afeite o cepillo los dientes. Lave su auto con un balde y una frenela. No tire papeles al inodoro. Ponga un balde mientras el agua de la ducha se calienta. Utilice para regar plantas y jardines. En un mismo recipiente, lave frutas y verduras. Los alimentos, bájelos con anticipación del congelador al enfriador. Use inodoros de doble pulsador. Riega las plantas por la noche. Cierre las llaves mientras se enjabona. De esta manera, salvaremos este recurso natural. Estefanía Monteseoca, Gama Noticias.